Aquí tenemos el London Eye que es conocida como la Rueda del Milenio y se ha convertido en uno de los símbolos más emblemáticos de Gran Bretaña. Algunas veces las filas para montar en la rueda pueden durar más de una hora, aunque eso se solucione reservando las entradas prioritarias en internet, como lo hice yo, que me costó solo 42 libros. No me tocó esperar absolutamente nada, eso es lo bueno de la entrada prioritaria. Esta es la fila sin prioridad, que es supremamente larga, viene desde afuera. Esto se mueve demasiado lento, aproximadamente estaría acá por 30 minutos. Como pueden ver, el ojo de Londres ofrece vistas panorámicas, tanto de la ciudad como del campo. Vistas impresionantes de todo Londres. Vamos a explorar más de Londres. Acá podemos ver la Torre de Londres, que es una enorme fortificación que ha funcionado a lo largo de la historia como prisión, arsenal, fortificación y residencia. Es un lugar con mucha historia, algo que lo convierte en una de las visitas imprescindibles en Londres. Este llamativo puente levadizo es el Tower Bridge. Fue construido con estilo victoriano y se encuentra junto a la Torre de Londres. Es impresionante su arquitectura. Esta es la estación de tren San Pascasio. Es reconocida por su hermosa arquitectura gótica de ladrillos rojos y es uno de los edificios victorianos más extraordinarios de la ciudad. Esta estación también fue reconocida por haber sido un hotel y por haber aparecido en las películas de Harry Potter. Miren. ¡Quiero mi tiempo contigo! Trafalgar es la plaza más popular de Londres, donde se conmemora la victoria de la Batalla de Trafalgar. En el centro se encuentra la columna de Nelson, un almirante británico fallecido durante el transcurso de la Batalla de Trafalgar. En la base hay cuatro leones de bronce. Estas son las chivas de Londres. Hay un tremendo party en el bus. Esta es la calle Regent y es una de las principales calles de Londres con las tiendas más costosas. Es visitada por millones de personas al año. Esta calle es una de las más elegantes del mundo. Algunos la llaman como la milla del estilo. Ahora me encuentro en Soho, pero no es la revista que todos los colombianos conocemos. Soho es sinónimo de entretenimiento y como su nombre lo dice, acá encontraremos vida nocturna, tiendas, espectáculos, restaurantes. Esta es la calle Carnaby que está en el barrio Soho. Acá podemos encontrar las mejores tiendas de ropa. En los años 60 capturó la atención de los Beatles y los Rolling Stones y así fue como empezó a ser tan reconocida. En esta calle también podemos encontrar cafeterías y restaurantes. Además que tiene un encanto especial. Estar en el barrio en Colombia. Ok, chicos. Por qué deberían visitar Londres. Entonces, debieran visitar Londres, porque los clubs están bien, ya escuchan las botones, porque tienen aquí un baño que no sean. No pueden encontrar las chicas como estas, no solo nichan el número de tu nombre y te den la... ¡Soo! ¡Ho! 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 Esta es la calle Oxford, es la calle más concurrida de Europa. Acá podemos encontrar tiendas y almacenes de todo tipo y para todos los gustos. Mi Cadillac Circus se encuentra en una de las esquinas que bordea el barrio Soho y es uno de los lugares más emblemáticos de Londres. ¡Vamos a verlo! Aquí podemos encontrar las famosas balas de león en la esquina noroeste. En la parte sur encontramos la estatua Eros que es un ícono de Londres.